¿Cómo ves en el dolor si tú supieras cuánto te extraño? Tú, no me quisiste más, sabiendo que sin ti no sé vivir Tú, no me quisiste más, solo dijiste adiós y te marechaste ¿Cómo te recuerdo, amor? Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito un tanito que ya no puedo más Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito un tanito que ya no puedo más Amor, regresa Te quiero Te quiero Te quiero ¿Cómo te recuerdo, amor? Si tú supieras cuánto te extraño Te quiero solo a ti, mi amor Te necesito un tanito que ya no puedo más Amor, regresa Te necesito un tanito que ya no puedo más Te necesito un tanito que ya no puedo más Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo